... ... Yo no sé si, entre comillas, se estorban, se incomodan, si la gente está ya más pensando en lo que realmente toca y esto es poco trámite. No sé cómo se afrontan estas dos semanas antes del momento de la verdad. Ahora, por experiencia vivida, sí que es cierto que son dos semanas que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, porque si terminas la última jornada jugándote un campeonato y automáticamente ya juegas la primera eliminatoria, no da tiempo efectivamente a pensar absolutamente en nada. Entonces, son dos semanas peligrosas que hay que saber llevar. Y por lo tanto, ahí es una parte psicológica que es la parte del entrenador y salva. En la que debemos de intentar que no haya ninguna relajación y que se compita exactamente de la misma manera para intentar también provocar que los rivales que nos podamos enfrentar vean que el Castellón termina bien. Más allá de que sea campeón ya, termina bien el campeonato. Y que eso es un factor añadido para que nos tengan respeto. Como nosotros vamos a tener respeto siempre al rival que nos pueda tocar. Yo creo que hay muchos cambios por aquí o de, no sé, a lo mejor jugar un poco con lo físico, de no portar demasiado a los que teóricamente... Sí, sí, porque hay jugadores que necesitan participar. Necesitan participar y avanzo que John Uriarte ya va a estar. Definitivamente que ya toca, ya toca también, hay que decirlo. Sin presionarle a él, pero lo sabe. Cito que ya sabéis y tenéis constancia de que es un fichaje de ultimísima hora. También estamos a expensas de la recuperación. Esa es la pura verdad, pero vimos que la recuperación ha sido francamente excelente y por lo tanto ya va a estar también domingo. Diego Carrillo tiene que estar. Pablo Suárez volverá, es decir, jugadores que... Gaby va a estar. Jugadores que necesitan, porque igual luego los podemos necesitar. Y los que no participen en esta jornada van a participar en la siguiente contra el Riva Roja. Por lo tanto, ninguno se va a quedar desholgado en cuanto a no participar. Incluso los, teóricamente, que llevan jugando de titulares o juegan más a menudo, si descansan una jornada, lo conveniente es que no descansen. A la próxima. Ese es el objetivo para el Riva Roja, que jueguen algo, sí. Si no, de inicio, al menos que estén preparados para jugar media hora y que se preparen ya para la primera aleatoria, sí. Ese es el objetivo. ¿Con la portería, si ustedes sacan de un partido para cada uno, ¿tienen cuenta que está ahí la tarjeta? No, pero Álvaro... Sí, va a una tarjeta, pero sí es igual. Mira, si no se la enseñan, se ahorrará el club. ¿Cuánto vale la tarjeta amarilla? Pues mira, ya que estamos mirando tanto el tema económico, pues el presidente se ahorrará 15 euros. Porque no va a jugar contra el Riva Roja, ¿no? No va a jugar, ni va a ir convocado, por lo tanto, es mejor que no se la saquen, ¿no? Este cajón, si se la sacan, pues cumplirá, ya está. No contestaba más o menos en la primera pregunta, pero aquí tenemos las creencias de los dos últimos play-offs. Subió a segunda, el encuentro casi en la última jornada, el del año de Ultra, el de Cor, se nos hizo muy larga las últimas jornadas, y luego el equipo parecía que no tuvo la suerte en el año de ascenso. Imagino que el de Cor pregunta justamente eso. La de Ultra me acuerdo, me acuerdo, y es verdad, no, no, es cierto, es cierto que a veces, incluso esta semana, que es lícito, porque igual lo sabéis, pues ayer el grupo celebró, o celebramos, vaya, celebramos salir un poco, porque también desde Navidad creo que el equipo, el grupo no salíamos, pues hay semanas que es para eso, pero no voy a dejar, si se relaja será culpa mía, o será responsabilidad del entrenador, porque es lo que voy a aprender, que no se relaje nadie. Otra cosa es que el muro el domingo nos pongan a las 12 de la mañana, bueno, con la calor que hace, también nosotros jugamos el otro día, a las 5 de la tarde, que me pareció, pues impropio de jugar a las 5 de la tarde, pero bueno, ya lo dije, tenemos que salir a las 7 de la mañana el domingo, pero bueno, ellos también, más allá del viaje, pues la calor será para todos, pero no voy, voy a intentar que no se relaje nadie, y si no lo consigo, entonces será culpa mía. ¿Cómo va el tema de la bolsa? Realmente el sector está bastante pendiente, porque también es una cosa que afecta a todo el mundo, ¿es quizá ahora mismo lo único que pueda incomodar aquí estas dos semanas, más allá de defender los intereses, diálogo, diálogo, si no se arregla con diálogo, mal vamos, mal vamos, hombre, hay que defender el tema de derechos, sobre todo según dice la AFE, lógicamente que es para los equipos más modestos la segunda B, pues habrá que defender ese tema, pero con diálogo yo confío que si con diálogo no hay una solución, entonces, así vamos. ¿Se está muy bueno, Ramón, el hecho de no poder jugar siempre yo, que ya tenemos trabajado físicamente, no, es que ahora no lo jugamos? Sí, porque mira, yo sinceramente sabes que no descubro nada, o que descubro, mejor dicho, mis cartas, todo lo que quería decir al revés, nosotros hemos preparado incluso para intentar, con el debido respeto, porque ahora dices, bueno, tener dos semanas de preparación, para intentar, ya que tenemos esa opción de subir a la primera, eso es lo que queremos, y nos lo vamos a jugar ahí, en cuanto al tema metodológico, entonces, si ahora hemos hecho una prevarción, no puedes jugar porque la huelga se retrasa dos semanas, entonces acabaremos en julio, porque luego hay las cuatro semanas restantes, si no pasas a la primera eliminatoria, entonces iríamos a hacer esto muy largo, y espero que con el diálogo, es que la palabra para mí es diálogo, sí, sí, sería un problema, porque además, repito, nosotros nos lo vamos a jugar a intentar subir a la primera eliminatoria. ¡Gracias!